Policías municipales efectuaron la detención de Noé Elizalde Medina, de 23 años, presunto allanamiento de morada, propiedad de Luz María González. Momentos en los que Luz María González se encontraba dormida en el interior de su domicilio, arribó su expareja sentimental, mismo que causó daños a la ventana posterior del domicilio para introducirse. El médico de guarda diagnosticó a Noé Elizalde en segundo grado de ebriedad. Eusebio Antonio Ibarra Morales y o Jesús Antonio Ibarra Morales, el tino de 35 años, presunto de posesión de droga. Minutos antes, cuando la unidad realizaba su recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, observaron a una persona con actitud sospechosa, optando por marcarle el alto para efectuarle una revisión corporal. Al momento de su revisión, se le encontraron dos bolsas de plástico con hierba verde con características de la marihuana a granel, 10 envoltorios y 4 llaves para los vehículos tipo Volvo, Chevrolet, Datsun e Isuzu. El médico de guarda lo diagnosticó en segundo grado de ebriedad. Javier Anguamea Vargas, alias El Caballo, de 38 años, presunto de portación de arma blanca. El hoy detenido caminaba en actitud sospechosa, mismo que al notar la presencia de la unidad oficial, tiró al suelo un cuchillo cromado, sin mango, con cordón de color negro. Momentos después, se logró su detención. El médico de guarda lo diagnosticó bajo los efectos del cannabis. Con información policíaca, edición de Juan Carlos Galavís, para el Regional TV, Juan Andrés Bracamontes.